Reflexionar desde la filosofía y las ciencias sociales a partir de ensayos e investigaciones realizadas por filósofos, historiadores y comunicólogos es lo que ofrece la colección Interpares, la cual se publica por editorial ACAL. ¿Cuál es nuestro planteamiento en España? Y pretendemos que sea lo mismo aquí en México y en Argentina, que también estamos abriendo. Un planteamiento crítico, es decir, ¿qué entendemos por planteamiento crítico? Aquello que te hace pensar constantemente en el medio en que estás viviendo, cuáles son los leitmotiv existenciales, si son justos, son injustos, si tienen respuesta o no tienen respuesta y cuestionarnos a nosotros mismos incluso. La colección inicia con dos títulos. En el primero se hace un análisis crítico de la obra de Pablo de Tarso, Nietzsche, la escuela de Frankfurt y el marxismo. El primero es Filosofías del Sur, del doctor Enrique Dussel, que fue rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Lo que hace regularmente el doctor es descentralizar el papel eurocéntrico de la filosofía para incorporar en el cauce crítico textos que hasta cierto punto estaban en la periferia. Por ejemplo, podrían ser los Upanishads en la India, podrían ser textos sagrados mayas, que también podrían leerse dentro de esa teología que le había mencionado, como textos políticos. El segundo libro de la colección es Después de Zapata, de Tanális Padilla, quien aborda el movimiento guerrillero mexicano a partir de Rubén Jaramillo. Él fue combatiente cuando niño de Zapata. Directamente ahí se legitima como luchador social. Después se convierte en uno de los representantes agrarios más importantes dentro del terreno de Morelos y luego se convierte en pastor religioso. Luego se hace mazón, luego se hace guerrillero y luego se hace candidato a la gubernatura del Estado. ¿Qué es lo que implica esto? Que tienes una figura completa del caudillo, pero un caudillo actualizado que sobrevivió a la Revolución Mexicana y cuyos rastros se pueden encontrar incluso en el EZLN. En la siguiente semana saldrán más títulos en la colección Interpares, en donde se abordarán temas como las empresas transnacionales estadounidenses en América Latina y su influencia política y los fundamentos ideológicos del liberalismo. Noticias 22, Alberto Aranda.